saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de creepyprots en esta ocasión vamos a ver cómo hacer la transición del planeta tierra hacia un destino con google earth pro en primer lugar tendremos que acceder a la página web oficial de google earth en ella buscaremos la pestaña de versiones de earth y en ella nos dirigiremos a la versión de google earth pro para ordenadores y aquí directamente descargaríamos el instalador dependiendo si utilizamos pc mac o linux una vez descargado instalado el programa de google earth pro en nuestro ordenador lo abriremos al abrir el programa nos encontraremos con esta interfaz y lo que buscamos realizar es poder grabar una transición en la que viajamos desde el universo hasta el planeta tierra hasta llegar a un punto indicado que nosotros indicaremos más adelante para empezar vamos a desactivar todo aquello que no queremos que se vea en el vídeo para que quede la imagen más limpia para ello nos iremos a la parte de arriba a la pestaña de ver y dejaremos activar así visibles como mínimo la barra de herramientas y la barra lateral después tenemos otras opciones como por ejemplo la atmósfera de superficie del agua que son opcionales si te gustan como quedan en la transición del vídeo puedes dejarlas activadas si ves que no te gustan las puedes activar nos iremos de la pestaña de ver y nos iremos a esta parte de aquí que se llama capas y vamos a desactivar todas estas capas ya que son elementos que no nos interesan que aparezcan en nuestro vídeo para ello pulsaremos en base de datos principal en la pestaña y se desactivarán y se borrarán todos los elementos gráficos aquí en capas también tenemos dos elementos que son opcionales de activar o desactivar que son edificios 3d y relieve que lo que harán es darle una apariencia más 3d a la perspectiva de nuestro planeta tierra y los edificios y de las ciudades por ejemplo visto desde planeta tierra está la perspectiva que tendría y si nos acercamos a una ciudad está la perspectiva que tendría el mapa con la opción de edificios 3d y relieve activadas y ahora y esta es la apariencia que tendría con la opción de edificios 3d y relieve desactivadas estas dos opciones las activarás o desactivarán dependiendo de si te gusta el aspecto que da el mapa o si no te gusta yo personalmente las voy a dejar desactivadas lo siguiente que vamos a hacer es definir el valor de la velocidad de navegación que va a tener nuestra transición para ello si trabajas en windows este ajuste lo vas a encontrar en la pestaña de herramientas y después de la pestaña de opciones en mi caso que trabajo más esta opción la voy a encontrar en google earth pro preferencias y en el menú de navegación entonces tendríamos aquí la pestaña de volar a en la que indica velocidad del vuelo por defecto el valor que nos aparecerá aproximadamente será de 0.1800 este valor con esta barra lo podemos modificar dependiendo si queremos que la velocidad de nuestra transición la velocidad de navegación sea o más lenta o más rápida lo que te recomiendo que hagas para encontrar la velocidad de tu preferencia es que realices diferentes pruebas con diferentes valores de velocidad para así poder encontrar el que más adapte a tu vídeo en mi caso para hacer esta prueba y tutorial voy a dejarlo como viene más o menos de serie que son alrededor de 1.800 una vez indicado el valor pulsaremos en aplicar y en aceptar seguidamente lo que haremos es buscar a qué destino queremos llegar en la transición de nuestro vídeo para ello nos iremos al buscador del programa y buscaremos el lugar al que queremos llegar en mi caso voy a buscar una playa una vez escrita la ubicación le daremos a buscar y automáticamente el programa nos dirigirá hasta la ubicación una vez ubicado nuestro destino nos acercaremos a él con la rueda del ratón y cerraremos la búsqueda pulsando en esta equis ahora lo que haremos es marcar el punto de destino exacto en el que queremos llegar con esta transición de vídeo en mi caso el destino quiero que sean estas rocas de la playa de aquí para ello nos iremos a la parte de arriba y tenemos la primera herramienta que es una chincheta que es para poder añadir un marcador de posición pulsamos en ella y nos aparece esta ventana y el marcador aquí en este caso pulsaremos en el marcador y lo moveremos a nuestro punto de destino en mi caso las rocas este marcador tiene un dibujo de una cámara de fotos ya que es el último que utilizado este icono dibujo se puede cambiar en esta ventana de aquí si nos vamos a este icono pulsaremos y tenemos todos estos iconos para poder personalizar nuestro destino también podemos pulsar la opción de no hay icono para que no aparezca ningún icono ni aparezca ninguna marca por ejemplo voy a seleccionar el icono de la chincheta blanca le daremos a aceptar ahora a esta marca le tenemos que poner un título también podemos la opción de dejarlo sin título en mi caso voy a escribir spot de la playa una vez le hemos escrito título a nuestra marca de posición pulsaremos en aceptar y ya tendremos agregada en el menú de sitios nuestro spot de la playa tenemos este tick en el que podremos desactivar que sea visible o activar que sea visible en el mapa si nos alejamos con la rueda del ratón nos saldrá indicado nuestro sitio de marca de posición aunque nos alejemos bastante la marca seguirá apareciendo visible en el mapa únicamente se desactivará su visibilidad si nosotros desactivamos este ticket aquí ahora ya tenemos nuestro destino fijado con una marca de posición visible lo que queremos realizar es la grabación de vídeo de la transición desde el planeta tierra hasta este punto lo que haremos es alejarnos con la rueda del ratón todo lo que queramos y además si queremos para darle más dinamismo y más movimiento a la transición vamos a mover un poco el planeta tierra para que así la transición comience desde aquí y se vea el planeta tierra girando para poder ajustar y comenzar la grabación de vídeo en esta transición nos iremos a la parte superior en las herramientas y buscaremos el quinto icono que tiene una vídeo cámara pulsaremos en él y nos aparecerá una mini ventana en la parte inferior en la que tendremos un botón de color rojo para poder comenzar nuestra grabación pulsamos en él y ya habremos comenzado nuestra grabación ahora para indicar al programa que realice la transición hasta nuestro destino tendremos que irnos otra vez al menú de la parte izquierda al de mis sitios y en el sitio que habíamos marcado en mi caso el spot de la playa le daremos doble clic y automáticamente comenzará la transición una vez ha finalizado la transición cuando llega al destino se frena y se para la imagen aquí tendremos que parar la grabación volviendo a pulsar otra vez en el botón rojo y ahora nos mostrará una previsualización de cómo ha quedado nuestra grabación con esta barra podemos avanzar en el vídeo en caso de que el resultado de la grabación de vídeo no sea el esperado tendremos que repetir pulsando en la equis y volviendo a repetir el procedimiento en caso de que la grabación sea correcta pulsaremos en este icono para guardarla se nos abrirá una ventana de visita guiada ya que google earth interpreta esta grabación como una visita guiada entonces el nombre le pondremos un título a nuestra grabación de vídeo en mi caso lo titularé vídeo spot de la playa y pulsaremos en aceptar y entonces en el menú de sitios nos aparecerá nuestro marcador spot de la playa y también nos aparecerá nuestra grabación de vídeo spot de la playa ahora ya podremos cerrar este mini reproductor pulsando en la equis y finalmente nos quedaría un paso que sería exportar el vídeo hacia nuestro ordenador ya que este vídeo ahora mismo sólo está guardado en google earth pro para exportar este vídeo nos iremos a la pestaña de arriba herramientas creador de películas se nos abrió la ventana de creador de películas y la opción de un viaje guardado tendremos un desplegable para ver todos nuestros viajes en mi caso sólo tengo uno que es el vídeo spot de la playa lo seleccionaré en la siguiente ventana podré indicar en qué ubicación de mi ordenador quiero guardar este vídeo y también podré cambiarle el título una vez personalizado el título de tu vídeo nos dirigiremos a la siguiente ventana que es parámetros de vídeo en el que tendremos un desplegable para decidir en qué resolución ya cuántos fotogramas exportaremos nuestro vídeo final en mi caso voy a seleccionar 4k 60 fotogramas y por último tendremos la ventana de configuración de salida en el que tenemos para decidir dos opciones el tipo de archivo véase el formato de nuestro vídeo final tendremos un desplegable con varias opciones como por ejemplo h.264 hevc también conocido como h.265 y estos otros formatos en mi caso voy a seleccionar h.264 y después para decidir la calidad de la imagen si queremos máxima alta media baja mínima voy a seleccionar máxima pulsaremos en crear película y automáticamente google earth empezará a crear y a exportar la película una vez ha finalizado la creación y exportación del vídeo lo vamos a revisar en mi caso lo exporte en la carpeta de escritorio y aquí lo tenemos únicamente tendremos que recortar los primeros segundos y los últimos segundos ya que la imagen se verá congelada ya que los primeros segundos fue el tiempo que tardamos hasta pulsarle a grabar y en el final lo que tardamos en detener la grabación y así es como quedaría el vídeo de esta transición del planeta tierra hacia nuestro destino en mi caso hacia el spot de la playa con el marcador de posición posicionado con el icono de la chincheta y con el título spot de la playa y para finalizar si no quieres que en tu vídeo aparezca la marca de agua de google earth ni tampoco aparezcan los datos que aparecen al principio en la parte inferior lo que tendrás que hacer es llevarte el vídeo a un programa de edición ya sea de un ordenador o de un móvil y rescalar un poco la imagen ve hace aplicando un poco de zoom para esta manera recortar esas letras y esa marca de agua por ejemplo te voy a enseñar el procedimiento en adobe premier pro abrimos el programa dado de primer pro en la pestaña de proyecto importaré el vídeo que hemos exportado con google earth pro este vídeo lo arrastraremos a línea de tiempo para poder crear una secuencia con este vídeo seleccionaremos el vídeo nos iremos a controles de efectos y en escala aumentaremos un poco la escala por ejemplo le daremos un valor de 110 de esta manera habremos recortado los datos que aparecen al principio en la parte inferior y también habremos recortado la marca de agua de google earth y hasta aquí el tutorial espero que te haya servido ayuda nos vemos en los próximos y recuerda enfócate lo bueno